Hay besos que son de café Hay besos que no tienen dueño y siempre parecen una despedida Hay besos que guardan secretos y adornan el parque en la tarde escondida Pero tus besos, no quiero entenderlos, me gustan que hasta me da miedo Me llevan al cielo y me canta el corazón Pero tus besos, no dicen mentiras y riman con mi poesía Llenando la tinta, con la que escribo esta canción Hay besos que son calendario, que tienen la fecha, la hora y el día Hay besos de desesperados, que rompen la calma entre tanta rutina Un beso que nunca se olvida, que solo aparece una vez en la vida Pero tus besos, no quiero entenderlos, me gustan que hasta me da miedo Me llevan al cielo y me canta el corazón Pero tus besos, no dicen mentiras y riman con mi poesía Llenando la tinta, con la que escribo esta canción Llenando la tinta, con la que escribo esta canción Llenando la tinta, con la que escribo esta canción